Se vale llorar, se vale llorar 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 ¡Gracias! 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 Cuando vas a bailar que te dice tu mamá Cuando vas a bailar que te dice tu mamá No va aologies que te voy a regañar Y sale el caballito que te voy a regaliar Cuando me casas a bailar hay que ser tu papacito Cuando me casas a bailar hay que ser tu papacito Con te mamacito a bailar el caballito Que 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 te mamacito a bailar el caballito Más allá del vecino Más allá del vecino y ¡Mamá! 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 Cuándo vas a margele qué te dice tu mamá Cuándo vas a magele qué te dice tu mamá No mace del caballito que te voy a regalar No mace del caballito que te voy a regalar Cuando llegas a bailar que dice mi papacito Cuando llegas a bailar que dice mi papacito Vente mamacitas, mamá y dame caballito Y vente mamacitas, baila de caballito Y también el perrito como a mí Te tomo a la cara, te voy a correr por la ciudad Tú me voy a los hombres y la cara, la cosa es dura Tú me voy a los hombres y la cara, la cosa es dura Y luego te dice mi papacito Vente mamacitas, baila de caballito Y vente mamacitas, baila de caballito Vente mamacitas, baila de caballito Y 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 vente mamacitas, baila de caballito a ver papá algo se suele acá por padrino ángel por la mano arriba por la mano arriba por la mano arriba por la mano arriba abajo, abajo, abajo abajo, abajo, abajo arriba, arriba arriba, arriba eso es ambiente chingado eso es de Santiago Azajo, nombre, y es un ambiente pero chula, carnal, chula, de gente bonita de Santiago Azajo, así que nomás porque se la ganaron, nos vamos con esta rola, y esta rola es, ahí para que se identifiquen todas las muchachonas, todas las mujeres que por ahí, se sienten pero bien cabronas, y que se identifican con esta rola, nos vamos y rando hoy, ahora pues carnalito, cámbiame de sabor y estoy sentido Mero que cabronas de su vida, mero que cabronas de su vida, hace que me descanse a ver ¿Faz tu? Con el fin, mírlo no te lo pido, deja que yo no tenía que stands, ¡Gracias! 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 Así que nos vamos con eso. Ahí va con Manoloep Esquivel, claro que sí. Ahí va con Manoloep Esquivel, claro que sí. Esa gente bonita que se encuentra por acá presente. ¡Hola, Rogelio! Ahí va con Rogelio, claro que sí. Para la familia de Felipe. Esa gente bonita de Santiago Rosado. Vámonos con otra persona. Vámonos con otra gente de la familia Pacheco que nos acompaña desde el rato. Y por aquí de San Mariano, claro que sí. Esa gente bonita que nos acompaña desde el barrián de México. Esa gente bonita, por aquí es lo que está haciendo. Te llamo a su compa Tori. Ahora voy a salir a la sobeira que me haces. Claro que sí, la sobrita que me haces. Ahora estamos con la temita, compa. Ahí va la gente que ya amé a un hombre bien encargado. Vamos, 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 vamos. Primero amor aquí para toda la gente que mora. Oye, lo que primero amor es. Vamos. No, no, no me demuelo, compita porque se nos van a poder seguir. Ya me haces la misma. Chicos, vamos, vamos. OLL AUNOS No es que sea mal, es que sea muy malito, pero por favor, cuando se me viene esta pregunta, que no me toquen la cabeza, porque me destrozan toda la piel, por favorcito. Voy a cambiar el otro día que estamos a servirles, pero no me toquen las cosas, por favor, porque voy a enseñarles a descontradores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.